Trabajo de una empresa de seguridad en la que dio a la quiebra y de un día para otro nos echaron. A más de 200 personas fuimos a la calle. Y al quedarme sin trabajo, aunque yo pedí el paro, intenté de negociar con la entidad bancaria y me dijeron que no, que no cubría para pagar la cuota. Digo, bueno, pero es que yo no me niego a pagar. Digo, sois vosotros los que queréis pillar ya el aval. Digo, no me estáis dando ni opción a bajarme un poquito la cuota. No, no, eso lo ha firmado ante el notario. Digo, pero vamos a ver, si el notario a mí no me ha dicho ni cláusulas ni nada de nada. Entonces, ¿qué se supone que yo he firmado? Que al primer impago vais a quedar con el aval. Dice, pues exactamente eso. Y me dejaron a cuadro. Luego ya eran llamadas, 30 llamadas diarias, insultos, mandar a gente a mi casa, de que tenía que pagar toda la cantidad del crédito. Digo, pero oiga, ¿y usted me ve de que yo tengo 110.500 euros para pagárselo? En noviembre del 2009 salió el piso en ejecución, porque en el mismo día el mismo magistrado se embocó una orden de alejamiento que salía de un juicio de violencia de género. En noviembre del 2009 metieron ejecución. Al año siguiente lo metieron en junio ya, o antes, o en mayo, en subasta pública. En junio ya salió la orden de desahuciación, el primer intento. El primer lanzamiento fue en junio, que se paralizó. En octubre se volvió a tirar el lanzamiento otra vez, que también se volvió a paralizar. En diciembre volvieron a meter, se volvió a paralizar. El día 3 de octubre de este año me ha salido. Lo han paralizado, porque estaban las asambleas y la plataforma y había gente que no permitieron que la comisión se ejecutara y que nos dejaron en la calle a mi madre y a mí. Y ya vamos a por el quinto y el quinto ya es inminente. Ya lo ha dicho la comisión judicial que van a ir. Pero vamos, de todas, todos tenemos que abandonar la casa. Que van a meter dispositivos policiales bastante serios. Y hoy, que no sea porque no luchemos por nuestros domicilios, que es que nos quedamos en la calle. Lo mismo que yo, hay familias que se quedan en peor situación. Y es lo que estamos luchando, que nos quedemos libres. Porque a mí me exigen casi 400.000 euros. ¿De dónde los saco yo sin trabajo y sin nada? Y que son burradas, ya es que nos piden burradas. Intentaremos salir adelante en una habitación que la tiene mi madre en alquiler. Porque mi madre, claro, la pobre ha caído mala con depresión, le ha dado un infarto. Está en lista de trasplantes de hígado. Y imagínate, el sofocón, si se queda en un desahucio, imagínate, pues la puede llevar a la tumba. Y es lo que menos quiero de que lo presencie. Es lo que no quiero. Que se quede allí contemplando cómo nos echan a la calle. Y de malas maneras. La resistencia la vamos a hacer pacífica. No queremos tampoco de que haya agresiones ni que haya detenidos. Somos las plataformas y las asambleas, somos personas pacíficas. Que no queremos llegar altercados con la policía, ni mucho menos. Es que ni mucho menos. Porque sabemos de que también si te vas a encadenar o algo, ya es un delito penal. Entonces, antes de llegar a esos términos, pues nos levantaremos todos de forma pacífica. Y si hay que abandonar la vivienda, pues se abandona y ya está. Y que la gente, las estamos viendo personas de 70 años en la calle. Pero es que en la calle, durmiendo en portales. Que eso es una vergüenza. Es que es de ver al vecino de toda la vida dormir en un portal. Y tú que no tienes ni dónde caerte muerto y decir, madre mía, que me va a tocar también de dormir en la calle. Pero como no hacen la condonación de deuda que te quedes libre, si ellos lo van a sacar por triplicado lo que tú debas, lo van a recibir por otros sitios. O sea, que ya no pueden ni pedir alquileres porque te piden avales. ¿Dónde pillas tú avales? Yo lo único que pido, que es lo único que pedimos también en la plataforma, la condonación de la deuda, que por lo menos que te quedes libre. ¿Ya qué me vas a echar? Entonces, por lo menos la condonación de deuda y la adacción en pago que me quede libre de cargos, que es que no tengo ni para responder. Ahora me piden trescientos ochenta y tantos mil euros. ¿De dónde lo saco si estoy en paro y estoy recogida con la pensión de mi madre? A ver, ¿cómo lo hago? ¿Qué me vas a hacer? ¡Muy bien! ¿Qué me vas a hacer? ¡Muy bien! Gracias por ver el video.